Hi guys, bienvenidos a este video. Yo soy Becker's de Becker's Art y como ya ven el título de hoy, tunearemos mis jeans. Los materiales que necesitaremos son pinturas para tela, que fácilmente consigues en alguna papelería o tiendas como Parisina y Moda Telas, pinceles y la prenda que deseas pintar. Lo primero que hice fue buscar el diseño que quería pintar en mis jeans, así que busqué ilustraciones de mariposas y escogí tres para imprimirlas, solo que la impresora está fallando y solo dos salieron. Así que tuve que calcar la otra, pero pues no quedó muy bien. Después de eso pinté con un lápiz la parte de atrás de la hoja, para que según yo, cuando remarcara con la pluma por la parte de adelante, el diseño de la mariposa quedara remarcada en la tela. Pero lo único que pasó fue que quedé porque jamás se remarcó nada, así que mejor marquen directo con una pluma o lápiz especial para tela su diseño o hagan un pequeño esténcil como ya le hice al final para marcar las mariposas. Comencé después a pintar de blanco toda la mariposita para que cuando comenzara a hacer el diseño de sus alas y todo eso, agarrara mejor la pintura. Dejé secar y con una pluma comencé a trazar como iría el diseño de las alas. Con un pincel muy delgado y pintura negra, comencé a pintar todo lo que iría de ese color. ¡Gracias! 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 Ya era un poco tarde para trabajar, así que me detuve y comencé a trabajar el día siguiente. Volví a sacar todas mis cosas y otra vez a trabajar, pero ahora para ponerle color a la mariposa. Decidí hacerla de color azul clarito porque vi varias ideas en Pinterest y me gustó mucho como para ponerla en mi pantalón. ¡Gracias! ¡Gracias! Acaba comencé a marcar la siguiente mariposa en la tela y repetí exactamente el mismo proceso. Esta vez la pinté de naranja como tipo mariposa monarca y la verdad me gustó muchísimo el resultado. Para la tercera mariposa volví a hacer lo mismo que en las anteriores, nada más que ahora la pinté de amarillito. Y estos fueron los resultados. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Al final sentí que le debía pintar otras más, pero a lo mejor eso después lo hago. Gracias por ver este video. No te olvides de dejar a tu me gusta y suscribirte para que veas más contenido como este. Aquí te dejo mis redes sociales para que no te pierdas de más contenido. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gracias. 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 Gracias.